El mapa emitido por la Comisión Nacional de Emergencia muestra buena parte del país en alerta amarilla por el aumento de lluvias para las próximas horas. Todo el Pacífico Sur se encuentra bajo esa condición preventiva. La onda tropical número 26 se encuentra sobre Panamá y se estima el arribo a nuestro país entre la noche de este jueves y la madrugada de mañana. Sus efectos se presenciarán durante el viernes. Estamos esperando la llegada al país de la onda tropical número 26. La misma está avanzando como suelen hacerlo estas ondas tropicales hacia territorio centroamericano y estará interactuando con la zona de convergencia intertropical, lo que estaría generando o manteniendo más bien las condiciones inestables que se están presentando ya de por sí durante esta semana en el sur de Centroamérica. Esta onda tropical posiblemente esté llegando a nuestro país entre la noche de este jueves y amanecer del viernes, lo que estaría haciendo que se presenten posiblemente algunas lluvias en las zonas costeras del Pacífico Central y también del Pacífico Sur. La Comisión Nacional de Emergencia se hace un llamado a la población a estar especialmente atento sobre todo a aquellos lugares vulnerables o frágiles, dado de que en este momento en cualquier parte del territorio nacional se pueden presentar, sobre todo en horas de la tarde o noche, incidentes relacionados a las fuertes lluvias. Finalmente, recordarles que el día de hoy, en horas de la noche y madrugada, se espera el tránsito de la onda tropical número 26 sobre el territorio nacional. Esto puede inclusive aumentar la cantidad de lluvias que se han venido presentando en estos días en un momento muy vulnerable, que es la tarde y noche, así que están muy atentos. La tendencia semanal del tiempo señaló que varios factores como la zona de convergencia intertropical cercana al país, en conjunto con inestabilidad en la alta atmósfera, generan un ambiente húmedo e inestable, favoreciendo condiciones idóneas para la presencia de nubosidad y eventos lluviosos en el territorio nacional, específicamente durante las tardes y primeras horas de la noche. Gracias. Gracias.